...hablando de las enfermedades de transmisión sexual. Un tema bastante frecuente también. No se olviden que más frecuentemente en jóvenes, lo cual no indica que no exista en personas adultas. Eso es algo muy importante, ¿no? Lógicamente, en la edad donde hay mayores actividades sexuales en la juventud, por consiguiente, hay mayor riesgo de contraer estas enfermedades, especialmente si no hay un adecuado uso de medidas de protección. Vamos a hablar hoy día de sífilis. Vamos a hablar de donovanosis, del infrogranuloma venereo y chancroide, y también de las manifestaciones cutáneas del bello. Vamos a tratar de avanzar hasta donde se pueda. En esta hora siempre es un poco cansado hacer clases, especialmente si los compañeros exponen, porque muchas veces no hay un dominio completo del tema, entonces no hay mucha atención del auditorio. Pero esperemos que en la exposición sea, como ha estado siendo hasta ahora, muchas exposiciones muy buenas, que nos van a ayudar a conocer varios aspectos importantes de estas enfermedades. Digamos que de estas, la que más frecuentemente vamos a ver es la cifilis. Debe ser la más frecuente de todas. Entonces hay que conocer las características más importantes. No olvidemos que la cifilis se le conoce como la gran simuladora. Antiguamente la cifilis era la gran simuladora porque justamente pues podía simular cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad. Podía simular una, no sé, un exantema, una alergia. Podría ser la afectación de diferentes órganos en el cuerpo. Con los años que se ha ido conociendo mejor la sintomatología, también se ha generalizado el uso de antibióticos, muchos de ellos efectivos contra el treponema pálidum, que es el que produce la cifilis. Entonces muchas veces se ha ido acortando el ciclo de la enfermedad, ¿no? Bueno, hasta antes de la aparición o del descubrimiento de la penicilina, pues la cifilis era una enfermedad altamente mortal. Hay muchos millones de personas que han muerto con cifilis. Y justamente en esta época es donde se le consideraba pues como la gran simuladora. Pues el recurso evolutivo, la historia natural de la enfermedad, nos traía muchas características clínicas sintomatológicas. Eso es algo que lo van a describir sus compañeros. Entonces, ¿quién va a presentar ahora? Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Yo voy a presentar, doctor. ¿Cuál es su nombre? Yuri Vargas Jurado, doctor. A ver, a ver. Vamos a empezar. Doctor, compañeros, todos muy buenas noches. Bueno, para manifestarles sobre características. Vamos a expresar características importantes de cada enfermedad de transmisión sexual. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como se sabe, la cifilis, el agente etiológico, básicamente es una enfermedad de desinfecto contagiosa, ¿no? Que puede presentar características subagudas o crónicas, y en este caso sistemáticas. El agente etiológico va a ser el troponema palidum y va a tener manifestaciones clínicas en periodos de incubación de 21 días en promedio, ¿no? Y varias fases que más adelante voy a explicar. Existen dos características muy importantes o dos presentaciones en la cual se presentan como sífilis adquirida, las cuales la transmisión por vía sexual, transfusiones sanguíneas, inoculación occidental, y tienen tres características muy importantes. Que estas van a ser sífilis primarias, secundarias y terciarias. Y otra que es la sífilis congénita, que va a estar relacionada con una transmisión vía placentaria, madre afecto. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a la evolución natural de la enfermedad, básicamente existen dos periodos, un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En el periodo patogénico, prepatogénico, perdón, existe esta relación triangular que es entre el hospedero, el agente y el ambiente, en la cual el hospedero puede estar relacionado con la edad, es mucho más propenso en varones que en mujeres. Y el agente, como lo habíamos mencionado, el treponema. Y el ambiente está relacionado en este caso con la promiscuidad, el inicio temprano de las relaciones sexuales. Entonces, cuando existe una, el tiempo de incubación básicamente va a ser de 10 a 90 días y en promedio de 21 días, lo cual se va a iniciar básicamente lo que es pues la presentación o la primera manifestación clínica que va a ser la sífilis primaria. Entonces, está relacionado con los chancros sifilíticos o también llamado chancro duro. Como segundo periodo, como podemos ver en imagen, existe el periodo de latencia en este caso. No presenta manifestaciones clínicas, pero dura unas de dos a seis semanas. Y como siguiente fase, ya se presenta lo que es la sífilis secundaria, que más adelante tiene sus características particulares. Y posteriormente una latencia temprana que más o menos dura un año y posteriormente lo que ya se conoce como una sífilis terciaria. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la manifestación o la primera manifestación, a las manifestaciones clínicas, existen tres importantes manifestaciones clínicas. La sífilis primaria, la cual dura de dos a seis semanas y tienen características muy particulares en la cual presenta el famoso chancro duro. La cual tiene características como por ejemplo lesión ulcerada de bordes sobre elevados, no dolorosas que son muy importantes, con fondo limpio, es decir, que no presentan exudado y presentan adenopatías ya sea únicas o varias, ¿no? Pero no son dolorosas y por lo tanto no son supurativas. Son características principales de una primaria. Entonces podemos encontrar, como podemos ver en la imagen, podemos encontrar lesiones ulceradas con bordes sobre elevados como podemos ver en las imágenes, sobre todo que no son dolorosas y que tienen un fondo, en este caso, fondo limpio. A esto se le conoce como chancro duro o como chancro en este caso sifilítico. La siguiente diapositiva, por favor. se presentan adenopatías, como lo habíamos dicho, no son dolorosas como podemos ver en la imagen. También se presentan chancros extragenitales, las cuales están considerados de 5 a 14 por ciento. Como podemos ver en la imagen, eso depende. Si es que básicamente, pues, en este caso hay así un sexo oral, como se puede ver en la imagen, la persona va a tener, pues, una inoculación de esa bacteria y por lo tanto va a presentarse ese chancro. Por ejemplo, podemos ver en el labio, hasta en el tórax y en la lengua, como se puede ver esas lesiones. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, existe el diagnóstico diferencial que es muy importante en cuanto a ello, por las características que estas van a presentar y las más probables a diferenciar vendrían a ser el chancroide, el herpes simple, el granuloma inguinal, la erosión o úlcera por traumatismo y hay que considerar también al herpes simple y todas esas características que lo podemos ver en ese cuadro. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a la sífilis secundaria, habíamos dicho que después de que el paciente presente esas manifestaciones clínicas, que es conocido como sífilis primaria, como lo habíamos mencionado anteriormente, pasa a una fase de latencia que dura un tiempo de dos a seis semanas, la cual no presenta manifestaciones clínicas. Posteriormente a ello, presenta lo que es la sífilis secundaria. En esto presentan características muy particulares, como por ejemplo, dura de dos a seis semanas también, ahí sí presenta fiebre, presenta enopatías, presenta meningismos, presenta nefropatías y esta puede presentar hepatitis. Por lo más importante es el famoso raíz macular eritematoso generalizado, que va a comprometer básicamente, sobre todo, la palma y las plantas. Esto también se le considera como roceola sifilítica, que también está considerada como, básicamente son nódulos eritematosos o nódulos maculopapulosos, como se puede observar en la imagen. Pero se caracterizan esas porque generalmente se encuentran en las palmas y la planta del pie. También puede presentar el paciente, en este caso, foriculitis, presenta lopecia parchada, en este caso, no cicatricial, porque cuando termina el paciente o es tratado, como lo vamos a ver en una imagen más adelante, también puede presentar condilomas, en este caso, de tipo plano. La siguiente diapositiva, por favor. Acá se puede apreciar, en este caso, un condiloma plano. Este se va a caracterizar porque, básicamente, son lesiones papuloerosivas en zonas generalmente húmedas alrededor del ano, como se puede observar ahí. Y se puede diferenciar, por ejemplo, con los condilomas por BPH, ¿no? Entonces, en esto se caracteriza porque son planos, entonces, esa es la diferencia con el BPH. Ahora, como podemos ver las otras imágenes también, como se puede apreciar, es el famoso RASH macularitematoso, ¿no? Que son, básicamente, lesiones maculonodulares, que se puede apreciar en la imagen. La siguiente diapositiva, por favor. Otra característica muy importante vendría a ser, por ejemplo, en este caso, lo que habíamos mencionado anteriormente, la alopecia, o también llamada alopecia parchada o también mordida de ratón. Como se puede observar, tiene una apariencia de mordida de ratón, en la cual es muy frecuente en esos pacientes que presentan, básicamente, una sífilis secundaria. Estos se van a caracterizar porque cuando se le dice parchada, porque cuando esos pacientes son tratados, entonces, va a haber un crecimiento normal del cabello, ¿no? No solamente el paciente va a presentar alopecia en el cabello, sino en las cejas, como se puede ver en la imagen. Y tiene una característica de mordida de ratón, como se puede apreciar en la imagen, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Y es muy importante considerar el diagnóstico diferencial, en lo cual, hay que pensar en lo más probable que podría presentarse o dar el caso entre que fuese una peteriasis rosada o un incondiloma acuminado y como se puede observar en este cuadro, ¿no? Que ya nos da los diagnósticos diferenciales relacionados a una sífilis secundaria. Ahora, otros hallazgos que también se importan y que están relacionados con una sífilis secundaria vendrían a ser que el paciente puede presentar sistema alteraciones o alteraciones clínicas o manifestaciones clínicas a nivel del sistema linforeticular, oftalmológicos, audición, y manifestaciones clínicas como, por ejemplo, dolores a nivel musculoesqueléticos, problemas hematológicos, renales, hepáticos y, en este caso, gástricos también, que son características principales. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la sífilis terciaria, que es una, tiene una característica particular también. Esta se caracteriza porque generalmente aparece en pacientes, bueno, en los pacientes no tratados o maltratados. La lesión que caracteriza a un paciente que tiene sífilis terciaria vendríanse las gomas. Recordemos que las gomas van a ser nódulos ulcerados, ¿no? Entonces, como se puede ver acá en la imagen, podemos apreciar algunos nódulos que es bueno, que están ulcerados y prácticamente esa es la característica principal de una sífilis terciaria. Fuera de todo esto, el paciente puede presentar también alteraciones psiquiátricas, que también es una característica muy particular en la sífilis terciaria. Entonces, si viene un paciente con esas características, entonces, la propiedad es preguntar que si este paciente haya tenido algunas ulceraciones en los genitales, ¿no? Que eso también nos podría determinar de que ese paciente sí puede tener sífilis. La siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver, por ejemplo, se observan gomas solitarias, en este caso en el septum nasal, como se puede observar en este paciente. También se puede observar lesiones tuberosilcinadas, como se puede observar ahí, que es característica de una sífilis terciaria. También se puede observar, por ejemplo, como habíamos dicho que las gomas son nódulos ulcerados, entonces, también se puede presentar, pues, en este caso, en el paladar duro, ¿no? Nódulos que posteriormente hacen ulceros y que pueden hacer un agujero a nivel del paladar duro. La siguiente diapositiva, por favor. No solamente esas características se presentan en cuanto a la sífilis terciaria, puede presentar también periostitis, osteitis, puede presentar también alteraciones a nivel de la aorta, porque puede crecer, o, bueno, se manifiesta por una, en este caso, una alteración a nivel de la aorta descendente, la cual puede traer posteriormente, pues, consecuencias a nivel cardíaco, ¿no? Y también puede presentar neurocifilis al paciente. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la sífilis congénita, como ya habíamos dicho, la sífilis congénita vendría a ser la transmisión que se hace por vía sanguínea, ¿no? A través de la placenta en cualquier momento durante el embarazo. Esta se clasifica en dos, una que va a ser una sífilis congénita precoz, las cuales va a tener manifestaciones, en este caso, de la enfermedad que aparece en los dos primeros años de vida. Entonces, esto se va a caracterizar porque existen manifestaciones mucocutáneas, el paciente, bueno, puede presentar rinitis, puede presentar laringitis, placas mucosas en cavidad bucal, también puede presentar condilomas planos, pénfigos, sifilíticos, puede presentar también alopecia. En esta imagen podemos observar unas lesiones eritematulopapulosas, ¿no? Entonces, fuera de que este paciente pueda presentar rinitis, laringitis, que es una característica principal de una sífilis congénita precoz. Paciente de apostila, por favor. se puede presentar también problemas a nivel de la planta, como lo podemos observar, que es característico de una sífilis congénita precoz. La característica principal de esto es que aparecen en los dos primeros años de vida. La siguiente diapositiva, por favor. En la congénita tardía, esto también está relacionado porque esta va a persistir después de los dos años de edad, lo cual, las manifestaciones clínicas es que presentan queratitis intersticial, neurosífilis, sordera del octavo par bilateral y otras manifestaciones clínicas. Lo más importante que mencionan también en esta literatura es que puede presentar los famosos dientes de Hutchinson, que son características básicamente de sífilis congénita tardía, que la característica principal de este es que presenta manifestaciones después de los dos años de vida. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es muy importante la historia clínica, es muy importante básicamente la clínica y sobre todo los exámenes posteriores a realizar, como por ejemplo la inmunofluorescencia directa o por qué no también el campo oscuro. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los hallazgos del laboratorio, en este caso una sífilis temprana en el estadio, es mucho más, es mejor utilizar el campo oscuro, básicamente consiste que es una microscopía de campo oscuro, es un método de diagnóstico mucho más rápido y directo en la fase primaria, secundaria y congénita precoz, que es lo más importante. Y las pruebas serológicas que tenemos de dos tipos, aquellas que son treponémicas y no treponémicas, las cuales, las pruebas no treponémicas incluyen la del Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venereas, que es la BDRL, las cuales ambas son muy importantes para el diagnóstico, lo cual, por ejemplo, la BDRL es una característica cuantitativa, la principal importancia de esto es que es reactiva a partir de los 10 a 13 días de la desaparición del chancro y se mantiene positiva en el aumento en todo el periodo secundario y disminuye cerca del primer año de la evolución de la enfermedad. Y la otra que vendría a ser la RPR, que también es una prueba no treponémica. Y las pruebas treponémicas que es la FTA, la ABS o también conocida como TPH. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, lo más importante es que se utiliza la penicina benzatínica, ¿no? En este caso también se utiliza una sífilis temprana neurológica, también se puede utilizar la penicilina G sódica. En este cuadro, más que todo nos manifiesta básicamente lo que normalmente se puede utilizar en aquellos pacientes que no son alérgicos a la penicilina y aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina. En una sífilis primaria, secundaria y latente temprana se puede utilizar o se utiliza la penicilina G benzatínica, en este caso a dosis única, ¿no? 2.4 a dosis única y en niños penicilina G benzatínica, en este caso 50.000 unidades por kilogramo intramuscular hasta un máximo de 2.4, ¿no? Millones de unidades. Y hay otra característica muy importante en aquellos pacientes que no son alérgicos a penicilina, se puede utilizar la doxiciclina de 100 miligramos, como se puede expresar en este cuadro, y aquellos pacientes que presentan que tienen sífilis latente, en este caso tardía, mayor de un año o sífilis latente de duración desconocida, que aquellos pacientes que no son alérgicos a la penicilina se puede utilizar en este caso también penicilina G benzatínica, ¿no? Y aquellos que sí son en este caso que también no son alérgicos, la doxiciclina. Este cuadro nos refleja el tratamiento básicamente de cada fase que se presenta en la sífilis. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este cuadro podemos apreciar de cada fase en este caso de la sífilis, como por ejemplo en la sífilis primaria, secundaria y latente temprana, se utiliza la penicilina G benzatínica, ¿no? A dosis única y el seguimiento es muy importante. Una vez obtenidos básicamente el examen clínico y la serología, es muy importante hacer básicamente la serología en la tercera, en la sexta, en la novena, en la doceava y en el 24 abo mes, ¿no? Y en la sífilis latente, tardía y sífilis de duración desconocida, también se utiliza la penicilina G y también se hace un seguimiento con exámenes clínicos y serológicos. En la sexta, doceava, 18 y 24 abo mes, ¿no? Y si es que el paciente le presenta una neuro sífilis y sífilis ocular, también el tratamiento es una penicilina G cristalina acuosa y sobre todo el seguimiento que es muy importante, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. En estos pacientes el seguimiento es muy importante debido al tratamiento extenso que ellos tienen. Los pacientes, en este caso primario y secundario, deben ser fijados básicamente clínicamente, ¿no? Y serológicamente, que es lo más importante, con las características que habíamos mencionado anteriormente. Y los pacientes con sífilis latente deberían ser evaluados clínica y serológicamente a los meses mencionados aquí en el cuadro, ¿no? Y es muy importante seguir. Y aquellos pacientes con casos co-infectados de sífilis y VIH deben ser evaluados más frecuentemente en los meses que se menciona en el cuadro. Y sobre todo la prevención, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, continuando con este caso, vamos a ver la donovanosis, ¿no? Principalmente. Y para dar a cabo esto, vamos a ver que esta enfermedad es una enfermedad bacteriana que es característico de una transmisión sexual, ¿no? Va a ser de una baja tasa de contagio, Que se va a producir básicamente a causa de una... a causa que van a dar como ulceraciones granulomatosas que se van a localizar frecuentemente en las regiones genitales y perianales, ¿no? Estas van a tener un curso crónico e indolente, básicamente. Y vamos a ver que una etiología que se va a dar, se van a hacer de un... son tipos como es la clepsio y la granulomatosas, como les decía, que es un tipo de vacilo gran negativo y que van a hacer una característica en la cual van a ser inmóviles y van a ser una... y van a tener una dificultad en el crecimiento en el cultivo, básicamente, ¿no? pones así en un cultivo. Su epidemiología se caracteriza porque se encuentra comúnmente en las áreas tropicales y subtropicales en este caso. Vamos a ver que la incidencia que van a presentarse estos se van a dar en pacientes masculinos en una proporción de 7 a 1, ¿no? En estos casos. Y se transmite sexualmente, como les dije, a través de los contagios o también se puede dar por contagio fecal o por autoinoculación en estos casos, ¿no? Se puede darse en pacientes más pequeños, sí, como son los niños. ¿Qué se puede...? En este caso tenemos que dar en cuenta que hay una consideración como en el caso del abuso sexual por el contagio de algún adulto, ¿no? Que esté al lado. En el diagnóstico que podemos ver, esto se va a diferenciar de acuerdo a cada paciente, pero esta latencia se da básicamente entre los 6 y 11 y 11º mes, ¿no? De la evolución de estos casos. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a lo que es la patología, tenemos que ver que va a tener un periodo de incubación definida, ¿no? No es muy contagioso en este caso, no es... Y la gran homocotosis que se va a dar en un vacilo intestinal va a dar lugar a una enfermedad por autoinoculación básicamente en los huéspedes con una resistencia disminuida por la concurrencia de los factores que vamos a ver en este caso y las características principales que estas van a dar, que van a ser de un origen sexual, van a tener en estos pacientes unas lesiones en las áreas genitales. Va a haber un aumento en la incidencia también en estos casos en los grupos de hectáreos, ¿no? Con una actividad sexual un poco más alta. Vamos a ver que en estos pacientes va a haber unas lesiones anales que van a ser en el caso de que haya relaciones entre el mismo sexo, es decir, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que también podrían estar relacionándose a esta, pero que no tengan un contacto, Este, físico básicamente que van a ser, que se van a darse en personas jóvenes que van a ser de alguna manera sexualmente inactivos, ¿no? Van a ser, van a ver en estos pacientes que van a ser trabajadores sexuales también en este caso o en la ausencia de un periodo de incubación que vamos a ver en el tipo de paciente, ¿no? La transmisión también se puede darse básicamente fecal por autoinoculación como les vuelvo a repetir y la transmisión vertical en el parto vaginal que se va a darse en los pacientes femeninas en este caso. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas tenemos que ver que estas se van a darse como en las imágenes vemos, hay nódulos que en las cuales va a haber un crecimiento lento, va a ser tipo subcutáneo, va a ser indoloro, va a tener un color rojizo brillante y friable, ¿no? en este caso. A la vez vamos a ver que se van a observar granulaciones tisulares en la parte y van a sangrar fácilmente en este caso, ¿no? Las lesiones son asintomáticas principalmente y vamos a ver que también hay lesiones ulcerativas granulomatosas localizados en la región genital y en la región perianal que se va a darse en la mayoría de los casos como es un 90%. Va a haber también lesiones inginales que se van a dar en una menor proporción y se van a darse entre el 5 y 10% de estos casos y en una menor cantidad también que vamos a encontrar son lesiones extragenitales, ¿no? Que se van a darse en una proporción menor del 6% en este caso. Siguiente, por favor. Vamos a ver que también así como vemos en la imagen superior que se van a darse en pacientes que han sido circundados pobres y que van a ser pobres en higiene básicamente, ¿no? Vamos a ver que estos pacientes van a tener una zona más afectada con un surco balano propusiano y en el ano que son las lesiones más frecuentes como vemos en las imágenes, ¿no? Ahora, en el caso de los pacientes que son femeninas vamos a ver que estas lesiones como vemos en la imagen se van a darse más frecuentemente en los labios menores y también se van a darse en la cervix en el trato vaginal superior. Y en el caso de que haya algún tipo de contacto más superior en este caso que van a ser más superiores vamos a ver que hay lesiones lo que son como vemos aquí en los labios en las mejillas en el paladar en la faringe así dándose también en lo que es en el tórax no vamos a ver lesiones aquí y vamos a ver que hay lesiones en el nivel de la cara la boca como afectación de los huesos también incluso en el hígado y en los pulmones nuestros pacientes las formas clínicas que se van a dar son cuatro tipos característicos que son las formas ulcerosas las cuales vamos a ver como la parte superior son un poco más más frecuentes que vamos a encontrar seguidas así de la forma hipertróficas que vamos a ver que tiene algún tipo de obligaciones en estas imágenes la forma necrótica y la forma esclerótica en este caso de estos pacientes siguiente por favor en cuanto a lo que es el diagnóstico tenemos que diferenciar básicamente aquí lo que son los cuerpos de Donovan que estos vamos a encontrar dentro de los cuerpos mononucleares básicamente y que al realizar lo que son las biopsias estas muestras obtenidas en los tejidos van a tener características que nos ayudan a identificar ver el diámetro que van a ser de 25 a 90 micrómetros van a tener también estas otras características que no van a ser capsulados en este caso ahora estas muestras que se van a obtener en frotis como que se van a obtener en las frotis como es en el caso de las coloraciones que se van a darse se van a encontrar proliferaciones epiteliales y un fuerte infiltrados inflamatorios de las células del plasma y también vamos a encontrar aquí lo que son neutrófilos y pocos linfocitos en este caso ahora las lesiones hipertróficas necróticas o escleróticas se van a realizarse mediante una biopsia básicamente ahora si vamos a ver histológicamente muestran una proliferación epitelial con importante infiltrado inflamatorio de las células plasmáticas como vamos a ver en este caso los neutrófilos linfocitos y los macrófagos que tiene una que vamos a ver que una característica que es la granumatosis múltiples vacuolas se van a utilizarse técnicas también en este caso como es la técnica de la inmunofluorescencia que nos ofrecen una baja sensibilidad y lo que es la PSR también vamos a tener una baja sensibilidad en este caso siguiente por favor en cuanto a lo que es el diagnóstico diferencial se debe realizar en todas las con todas las enfermedades este úlcero granumatosas en estas casas vamos a ver la ser determinada determina también en las áreas endémicas para determinar de diferentes tipos de enfermedades en este caso vamos a ver si hay también lesiones destructivas o necróticas en los pacientes que nos ayuden a determinar esta y este vamos a ver algunas complicaciones también que en estos pacientes vamos a tener como es la elefantiasis va a haber una este intensa fibrosis y cicatizaciones en estos pacientes va a haber la fimosis por la estenosis perificial de la uretra vagina en el ano si se va a dar el caso y va a ver si es que el paciente también tiene riesgo a contraer lo que es el VIH en estos casos siguiente por favor en cuanto lo que es el tratamiento tenemos que usar lo que son por primera instancia lo que es la citromicina y que se va a dar en una dosificación de 500 miligramos al día y en las gestantes más que van a tener un mínimo de tres semanas se van a dar ahora asociado a esto se le va a dar la doxiciclina en 100 miligramos dos veces al día el cotrimoxizazol que va a dar de 160 a 800 miligramos dos veces al día el ciprofloxacino de 750 miligramos dos veces al día asociado a lo que es la gentamicina con un gramo por kilogramo tres veces al día que se van a dar en este caso ahora en el caso de que hay una paciente que está en estado o está embarazada se le va a dar lo que es la eritromicina de 500 miligramos cuatro veces al día y en los niños lo que son la acitromicina de 200 miligramos por kilogramo ahora en los pacientes recién nacidos se le va a dar una profilaxis de tres días de tratamiento con acitromicina el pronóstico de esto va a depender básicamente de la cronicidad y la extensión de las lesiones y las transmisiones carcinomatosas que se puedan presentarse en estos pacientes siguiente por favor en cuanto a lo que son los los linfo la linfo granuloma venero es una infección básicamente prolongada y crónica que lo vamos a ver y se va a asociar al sistema linfático es una de las causas que por lo general se están asociando a tres tipos diferentes de serotipos como son las bacterias de clamidias trachomatis estas bacterias que básicamente van a que se van a pasar a través del conducto por contacto sexual estas lesiones no es ocasionada por la misma bacteria sino por la clamidia genital básicamente estos linfo granulomas veneros pueden proceder a través de fibroxis una fibrosis posterior y una destrucción titular cuando no es tratado este adecuadamente en estos casos en estos pacientes en su etiología vemos que el agente causal como les decía la clamidia trachomatis que va a lesionar básicamente la L1 L2 y L3 en este caso entre las que vamos a ver en este caso van a estar asociados entre los cuerpos a través de los defectos microscopios de la mucosa de la piel y después llegan a los que son los vasos sanguíneos lo que va a producir una linfagitis una perinfagitis y una infección de los ángulos linfáticos ahora va a existir durante varias semanas o meses una causa periadenitis en este caso en el recto puede producir una destrucción y presencia de úlceras en la mucosa básicamente en cuanto a la epidemiología vamos a ver que hay una incidencia en una edad media entre los 15 y 40 años de edad y también así como el anterior va a haber una incidencia mayor en lo que son en pacientes varones en este caso en una proporción básicamente de 6 veces mayor en estos pacientes siguiente por favor en cuanto a las manifestaciones clínicas tenemos que ver que hay una fase primaria y una fase secundaria en esta vemos que en la fase primaria y la infección primaria estas las vamos a ver dentro que van a estar en un rango de las dos semanas aproximadamente y vamos a ver que estos pacientes van a presentar algunas manifestaciones como son pápulas o úlceras vamos a ver este uretritis en caso de que sea una infección secundaria vamos a ver que estos pacientes ya van a tener una instancia un poco más prolongada que se va que van a estar hasta los 6 meses hasta el año en el caso de sus manifestaciones ¿no? como en el síndrome inguinales que vamos a ver este aeritema suprayacente síntomas específicos como son erupciones de bubones ¿no? infecciones inflamatorias en la pelvis va a haber una en los síndromes anogenitales que van a ser entre días meses y años que se van a poder manifestar esta que es la proctosis que va a presentar a estos pacientes hay este hiperplasia del tejido linfático intestinal y perirectal en estos pacientes va a haber abscesos perirectales pístulas anales estenosis rectales en estos casos ¿no? y otras asociaciones otras enfermedades que se llegan a asociar a estas vamos a ver que son los síndromes este uterogenito perianal las ritemas nodulares en este caso ¿no? las linfodenopatías sumaxilares o cervicales asociadas a lesiones orofaringeas en estos casos ¿no? siguiente por favor en cuanto a lo que es el diagnóstico tenemos que ver principalmente tres pasos ¿no? la clínica que es importante ayudarnos con lo que son las pruebas ¿no? en este caso y la serología que va a presentar el paciente el diagnóstico que vemos que debe incluir otras causas de lo que es la linfodenopatías en la región genital como es el chancroide linfomas o enfermedades por arañazo de gato en estos casos ¿no? o las úlceras o erupciones genitales mediante otros métodos de diagnóstico ¿no? ahora tenemos que ver que se va a reconocer la serología por la sífilis y el VH por fondo de una forma habitual ¿no? que se deben repetir por lo menos en una prueba de tres a seis meses y el tratamiento que se les tiene que administrar a estos pacientes se van a recomendar lo que es la doxiciciclina de cien miligramos ¿no? que se les va a administrar dos veces al día en estos pacientes y como este alternativo o en el caso de embarazo que se va a dar en los pacientes se les va a administrar lo que es la eritromicina basada en quinientos miligramos cuatro veces al día es que se les va a administrar a estos pacientes la duración para ambos tipos de pacientes se les va a tener que administrar por un largo de tres semanas en este caso ¿no? siguiente por favor con la composición ahora vamos a hablar de lo que es el chancroide el chancroide también denominado como chancro blanco o enfermo de lucre y mencionan que esto va a ser una enfermedad infectocontagiosa de una infección se suele hacer una ETS lo más característico de esta enfermedad de chancroide o chancro blanco va a ser la presencia de úlceras genitales o anogenitales que van a ser dolorosas normalmente en un estadio un poco más avanzado mencionan que estas van a ser acompañadas por lo que es una una linfadenopatía inguinal dolorosa que esto a medida que va avanzando va a formar lo que son los bubones genitales que más adelante vamos a llegar a ver entonces este chancroide es un chancro blanco la causa de este va a ser por hemofilos tú crees ahora cuando hablamos un poco de lo que es la etiología dice que la fuente de infección es casi siempre un contacto sexual sexual va a ser una ets de una mujer infectada que tiene úlceras genitales en este caso es un poco más difícil el diagnóstico para observar mencionan que la probabilidad de infección después de un único acto sexual de una paciente o una mujer que está con enfermedad que es chancro es del 35% también menciona que se estima que las mujeres infectadas no tratadas son infecciosas hasta 45 días en caso de la prevención vamos a ver que la gente causada con insomnio más antes va a ser el hemofilos ducre y va a ser un infectococo gran negativo anaeróbico facultativo y existen dos factores importantes en la patogenia van a ser la adherencia a la superficie epitelial la tasa de producción de extotoxinas es una toxina dilatante citolítica y la resistencia a los mecanismos de defensa del huésped ahora cuando hablamos a patogenesis vamos a hacerlo vamos a decir lo primero que tenemos que mencionar es el huésped y el ambiente primero vamos a ver el estado inmunológico de la persona si presenta es inmunodeprimido o presenta por ejemplo un paciente con VIH vamos a ver el estado nutricional y lo que son los factores de riesgo principalmente hablamos sobre la higiene y los métodos conductivos o las formas de protección ahora cuando mencionan las literaturas mencionan que la dosis de inoculación debe ser de un mínimo de 10.000 patógenas ahora lo importante en esto es de el el hemófilo el lucre va a ser que tiene lo que es la lspa1 y lspa2 estos que van a hacer estos van a evitar que haya una fagocitosis cuando ya haya una infección entonces algo importante que recalca en la literatura es que no infecta pieles intactas pero puede causar úlceras cutáneas en otras lesiones intragenitales esto principalmente se puede verse en lo que son con pacientes que ya presentan lo que es VIH en estadios ya un poco más avanzados ahora hablamos un poco más vamos a hablar de lo que es la inoculación la inoculación va a haber una normalmente se va a darse porque va a haber una abrasión de la piel durante una fragación sexual o va a presentar lo que es pequeñas heridas en el caso del varón entonces ¿qué va a pasar en la inoculación lo primero que va a pasar es una formación de una pápula en un lapso de 24 horas posterior a esto va a actuar el sistema inmunológico los impositos de S, de 8 S, de 4 y ¿qué va a hacer? va a evitar el núcleo va a evitar todo esto y va a evolucionar normalmente se menciona de 2 a 3 días hay 1 y 3 se menciona de 2 a 5 días y va a evolucionar y lo va a formar lo que son las pústulas estas pústulas me dicen que todavía no son dolorosas entonces en este efecto también van a actuar principalmente los necrófodos y macrófagos pero como presenta esta LspA1 y LspA2 no va a poder fagocitarlo en ese caso van a actuar ya los linfocitos T, CD4 los CD8 las células necríticas ¿qué van a hacer? van a rodear al microorganismo y en ese momento van a formar lo que es un granuloma supurativo esto es importante porque este granuloma supurativo ya es una forma en obseso va a formar un obseso y es lo que ya va a formar esta úlcera que va a ser dolorosa y va a llegar a erosionar lo que es la epidermis como ya mencioné un estado más avanzado a medida que avance más la enfermedad van a formar lo que son los bubones genitales que lo van a hacer un poco más adelante de una imagen entonces ahora vamos a hablar de lo que son las manifestaciones clínicas vamos a ver tres estadías en las manifestaciones clínicas van a ser las cutáneas en caso de las úlceras genitales vamos a ver que mencionan que su periodo de incubación es de cuanra de 10 en la literatura mencionan que es de 2 a 20 días en caso de la evolución como ya mencioné más antes vamos a presentar primero lo que son las pápulas eritematosas y dematosas que van a ser indoloras luego de 2 a 5 días van a presentar también que son las pústulas que van a ser indoloras posterior a esto ya como mencioné la patología estos se van a llegar a ulcerarse van a ser úlceras blandas y dolorosas lo que digamos lo que son lo que es la característica del lucre ¿no? ahora en cuanto al número suelen ser normalmente únicas pero si vemos un paciente que tiene VIH lo más común que se menciona más es que van a presentar múltiples úlceras o varias úlceras ahora en caso del diámetro se menciona que debe ser normalmente de 1 a 2 centímetros pero si sobrepasa a ese diámetro entonces ya pensamos que el paciente puede haber tenido VIH según la ubicación el área genital normalmente en los varones va a ser en la superficie externa o interna del prepucio el frenillo y el glande en caso de mujeres normalmente va a ser a nivel de los labios cuando la enfermedad ya va a estar más avanzado va a avanzar un poco más van a formar lo que son las linfoadenopatías inguinales normalmente esto en el 50% de los hombres van a ser afectados y vamos a formar lo que son los bubones inguinales como si vemos en esta forma circular en la primera imagen esta pequeña vamos a ver que son pequeños bubones inguinales esto se va a formar en la primera segunda semana después de la úlcera primaria después de esta úlcera si no se trata va a pasar una linfoadenopatía inguinal y va a formar lo que son estos pequeños bubones entonces y después estos son la característica de estos bubones normalmente es que son unilaterales dolorosas y pueden romperse con fistulaciones al éctero y descargar pues como observamos aquí hay una fistulación y se va a romperse ahora nuevamente para que se forme este bubón mencionan literaturas que estas úlceras deben hacerse un poco más profundas y van a tener o lesionados los tejidos y esto que vocacionar va a ocasionar que los ganglios linfáticos a nivel de la ingle se vuelvan aumenten de volumen y a la vez se vuelvan dolorosos al tacto y esto te va a permitir que haya una acumulación de pus o un absceso un tercer tipo que mencionan que es muy raro no pude configurar una imagen de eso pero mencionan que son las úlceras cutáneas que son de fregniación no sexual también causadas por anfitrioducre mencionan que son formas menos circulares y mayormente estas se van a ubicar en lo que son las extremidades en caso del diagnóstico para estos vamos a ver dos un caso confirmado y un caso probable en el caso confirmado vamos a ver la clínica del paciente las características que sea una úlcera una úlcera blanda dolorosa que es lo principal y vamos a tener una confirmación del laboratorio normalmente mencionan que el gol estándar o la prueba definitiva de estos va a ser el cultivo pero y se dice que hay muchos en salud que no cuentan con esto y aparte es el tiempo que se demora hacia el cultivo entonces hay que tener con cuenta muy importante de esto el cultivo va a ser la prueba definitiva o el gol estándar pero no necesariamente se encuentra disponible en todos lados entonces la prueba en el laboratorio que es el PCR que es una prueba de elección rápida y con una buena sensibilidad otra prueba que se hace es la tensión gran o GIMSA pero no es muy solicitada en este caso vamos a ver que en el vacilo van a estar dispuestos con el VACSF en forma de empalizadas o vías de ferrocarril o cardumen de peces como se observa en la imagen en formas lineales en forma de ferrocarril en caso de que se tenga una sospecha o sea un caso probable vamos a cumplir cuatro criterios importantes vamos a tener que observar que haya una o más úlceras genitales dolorosas tenemos que observar también que no hay evidencia de infecciones o reponer apagidium que tiene que ser una detección directa por un examen de campo oscuro ahora como ya mencioné en otro tema tenemos que ver que es la presencia clínica la presencia principalmente lo que es las úlceras y vamos a ver la presencia de úlceras genitales y la enfermedad de neopatía regionales que también es muy característico de esta infección y cuando se hacen cuando se hacen para virus del herpes simple las pruebas tienen que ser negativas ahora en caso de el diagnóstico diferencial para estos vamos a ver que mencionan que tiene que tener cuidado en tres ¿no? el virus del herpes simple la sífilis y que tienen que ser el chancroide que es un diagnóstico diferencial cuando hablamos del virus del herpes simple es tanto va a ser el uno como el dos lo importante es que primero el tiempo de incubación que es de dos a siete días la sífilis tiene un tiempo de siete a noventa días en cambio el chancroide de tres a diez días otro tenemos que ver las úlceras si van a ser dolorosas en cambio del virus del herpes simple si pueden ser dolorosas en lucas indoloros en la sífilis como ya vimos más antes las úlceras van a ser indoloras por el chancro duro en cambio del chancroide o el chancro blando va a ser úlceras extremadamente dolorosas otra característica importante que hay que señalar en estos es la presencia ¿no? las úlceras aquí son múltiples o agrupadas o agrupaciones pequeñas pueden presentar vesículas que se pueden abrir y también forman úlceras erosivas en el virus del herpes simple en caso de la sífilis vamos a ver que son bordes endurecidos guisos y firmes como ya van a ser de fondo limpio y no se puede ocurrir espontáneamente y generalmente son singulares aunque ocurre aunque pueden ocurrir en múltiples chancros ahora en cambio del chancro duro van a ser como ya sabemos las úlceras son úlceras blandas o cavadas muy bien delimitadas y regulares o regulares van a ser no endurecidas son blandas dolorosas y normalmente se dice que la base es una base sucia o sea una base con un exudado gris o amarillento y pueden ser úlceras múltiples con ya las demás antes son múltiples en caso de que sea el DIH o SIDAM y van a ser normalmente son úlceras únicas lo que se va a observar ahora en lo que son las adenopatías virus del herpes simple son nódulos dolorosos reactivos comunes en la sífilis vamos a ver que son nódulos firmes y gomosos y en el chancroide vamos a ver que en el 50% van a desagradar lo que es una adenopatía inguina que también es muy característico entonces en el chancroide lo característico es un ser dolorosa la formación de adenopatías inguinales en caso de estadios avanzados y normalmente que son únicas no endurecidos de bordes sedenidas sucios o sea que son de bases sexuales grises amarillentes lo más importante que nos tienen en cuenta ahora en caso de tratamiento de estos vamos a hablar primero del primer tratamiento de elección va a ser lo que es una sinfremicina de un gramo por vía oral va a ser una sola dosis y se puede darle también lo que es la sinfraxona que es 250 miligramos sinfremuscular en una sola dosis como dos alternativas que se tienen pueden ser la ciprofloxacina o el chancroicina por ejemplo la ciprofloxacina en 15 miligramos vía oral dos veces al día durante tres días o la chancroicina que va a ser de 15 miligramos vía oral tres veces al día durante siete días hay que tener en cuenta cómo vamos a tratar a un paciente que ya viene con bubones ya un poco más avanzado vamos a hacer primero tenemos que hacer el renaje mediante la aspiración y vamos a hacer con antibióticos que antibiótico recomiendo que es la sinfremicina ahora para hacer un monitoreo en estos para ver si existe una mejoría clínica tenemos que ver primero si las úlceras siguen siendo dolorosas normalmente se menciona que dos tres días después ya disminuye un poco el dolor en caso de que no se observa una mejoría clínica después de los siete días ya iniciado el tratamiento tenemos que primero sospechar que el paciente está con una co-infección o tiene una infección por una enfermedad de T.S especialmente se piensa por lo que es la sífilis principal y podemos ver que sea VIH o el paciente no está cumpliendo con los rolos de medicamento dado o es que el paciente está haciendo una resistencia a lo que es los fármacos principalmente la de infromicina en lo que son ahora hablaremos de otro que son las manifestaciones cutáneas del VIH normalmente para esto se menciona que la piel está afectada en todos los pacientes con VIH puede ser la primera manifestación en un paciente de VIH pero normalmente es un poco complicado a veces de darse cuenta entonces en la clasificación de las manifestaciones cutáneas asociadas a la infección por infecciones por VIH vamos a poner manifestaciones no infecciosas y las infecciosas en lo que vamos a ver las no infecciosas tenemos las inflamatorias no infecciosas no neoplásticas no asociadas al tarot una terapia antirexivirales tenemos por ejemplo la síndrome de la aguda infecciones primarias la dermatitis seborrheica la psoriasis una dermatitis atópica y cirosis una fosiculitis eosinofílica y una erupción proquina zapapular podemos verte manifestaciones asociadas a adultar que es las reacciones adversas y un síndrome de reconstitución inmunológica manifestaciones neoplásticas síndrome de Kaposi de Kaposi te mencionaban que es el de Kusi y neoplasias cutáneas y las infecciosas en estas infecciones son múltiples pueden ser bacterianas virales fúngicas o parásitas ahora hablemos un poco más vamos a ver una correlación de conteo de los infeccios C de 4 con desorden específicos cutáneos normalmente se menciona que el más común va a ser C de 4 menos a 150 lo vemos primero vamos a ver las C de 4 mayores a 500 vamos a ver un síndrome nerviosa aguda unas neoplásias de bellozora unas candidias vaginales y unas dermatitis aborreica en las de menor de 500 tenemos la candidia de sorofaringia el virus herpes zoste y la psoriasis o el sarcoma de Kaposi en la C de 4 vamos a ver principalmente más característica una dermatitis aborreica una modus contagiosos herpes simples en cambio de la C de 4 menos a 500 también vamos a ver infecciones por virus de herpes simple que es la más común que se va a verse vamos a ver las características de unos cuantos de estos vamos a ver que es lo que las manifestaciones a nivel de la piel a nivel cutáneo vamos a presentar por ejemplo en lo que son las manifestaciones inflamatorias no infecciosas no neoplásicas o no asociadas al TAR vamos a ver el síndrome de revirar agudo revirar agudo que es una infección que puede ser silenciosa y normalmente el 90% de los pacientes que presentan el VIH van a presentar esto y son síntomas virales inespecíficos esto se relaciona que a 2 a 6 semanas van a presentar fiebres cepadeas mialgias y fatiga una duración variable no mayor a 2 semanas tiene que estar saliendo ya de este cuantos entonces se caracteriza porque va a haber un exártema macudopacular eritematoso no produciendo eso no va a generar escosor normalmente va a ser simérico afecta principalmente la cara bronco palmas y plantas ahora otro tema que vemos es la dermatitis alborreica en este caso vamos a ver que es una erupción inflamatoria crónica principalmente va a afectar al cuero cabelludo al área central de la cara a nivel de las cejas como se observa y lo que es a nivel de los pliegues nasofaringios toda esta sección del sector esto es un característico en pacientes de VIH positivo porque van a sufrir de un 30-80% la dermatitis alborreica esto está relacionado mucho con lo que es un contenido de CD4 esto es muy común en lo que son pacientes jóvenes y ahora cuando vamos a presentar estadías un poco más avanzados de VIH o no está bien controlado también vamos a presentar una severidad de esta dermatitis y lo característico que va a ser el tema de escamativos conservamos en esta imagen un tema de escamativos a nivel de cuero cabelludo en este caso son los pliegues nasofaringios y cejas que ya está empezando a ser la escamación el tratamiento de estos solamente menciona que puede ser esteroides tópicos como la glicortisona y el imidazol o shampoos con zinc catecolasol o sulfuro de selenio otro que es característico también es la psoriasis que es una dermatitis inflamatoria crónica son lesiones elementales son eritemas y escamas que en forma y pueden ser eritemas o en otros casos pueden ser escamas que forman grandes placas como aquí vemos ya eritemas que están formando placas y normalmente esto se usa como un marcador de inicio y de progresión de la enfermedad de la infección del VIH otro que vemos también muy común es la dermatitis atópica y la cirosis es una enfermedad inflamatoria crónica se va a presentar normalmente en 50% de los pacientes con infección de VIH este se caracteriza porque tanto la dermatitis atópica como la cirosis van a producir picazos o escasor o prurito normalmente esto se asocia porque presentan una mayor tasa de colonización lo que es la estafilococcus aurex ahora vemos la dermatitis atópica son enrojecimientos de la piel acompañada de picación en cambio la cirosis se denomina que es una piel seca difusa vemos que está con escamas finas gruesas y hiperpigmentada y aquí podemos observar de la psoriasis ahora entre las manifestaciones neoplásicas vamos a ver dos principales que es la sarcoma de caposis y el infomado hoquina en estos pacientes indica un tratamiento antiviragia que pueden sufrir una exacerbación de la enfermedad inflamatoria infecciosa o procesos autoinmunes que nos va a conllevar a producir un sarcoma de caposis de hoquina en el sarcoma de caposis vamos a ver que hay placas o tumores de color rojo violación en diferentes partes del cuerpo como se hace en la imagen y en cada linfoma de hoquina vamos a ver que es un linfoma difuso de células células beta grandes manifestaciones cutáneas en forma de placas una placa o forma de Aquí vemos lo que es un óvulo eritematoso con tendencia a necrosis, lo característico de esto. En las manifestaciones asociadas a lo que es al VIH, vamos a ver el de derpe simple. Normalmente se van a presentar en etapas tempranas, vamos a ver lo que es una vesícula racimada sobre el fondo eritematoso, que estos van a tender a ulcerarse en la región orágena y tal, y finalmente van a ser lesiones necrosisantes, como observamos aquí a nivel oral, ya están formando lesiones necrosisantes. En la imagen A y en la imagen B también ya se observan en estadios más avanzados. Ahora, el virus de PES-8 es un agente teológico de sarcoma de Kaposi que afecta vísceras y hay adenopatías. Aquí vamos a ver que son lesiones de piel, placas o tumores de color rojo y voláceo en diferentes partes del cuerpo. Estas son lesiones y mucosas con manchas y tumores rojo y voláceo para dar y lengua. Tenemos otro también que es importante, que es de moluscos contagiosos. Estas son infecciones virales benignas que son autolimitadas, autolimitadas, es causada por el poxovirus y muy frecuente en 30% de los pacientes con SIDA. Son lesiones papulores, umbilicadas, tienden a ser mayor a un centímetro, múltiples y confluentes, como se hace en las imágenes. Ahora, tenemos una que es la leucoplasia vellosora. No es muy común esto, pero menciona que es una lesión a nivel de la mucosa oral y de la lengua, causada por el virus de Leistenbach. Se caracteriza porque hay una aparición de una o varias placas blanquecinas no desprendibles, usualmente ubicadas en los bordes laterales de la lengua, como se hace en la imagen. Bueno, hablamos otro que es la candidiasis. La candidiasis, la mayor causa es por candida albica, la mayoría de las causas son procedidas por candida albica, pueden ser candida oral pseudomembranosa, una manifestación oral que es muy común, que hay presencia en exudados blanquecinos dolorosos, de fácil remoción en la lengua, para dar a úgula y carrillos. En cambio, tenemos otras presentaciones orales, que es la quelitzangular, que se presenta con fisuras y escamas blanquecinas, a nivel de las comisuras, como se ve en la imagen. No lo entendemos de una manifestación, que sería la scaviasis. Se presenta como una costra sarnosa o sarnas moruega, presentan cientos de parásitos a nivel de la superficie cutánea, en lo que va a formar lo que son las placas coserosas. Normalmente se ubica a nivel de la espalda y la cara, y también puede ver a nivel de la piel cabelluda y las regiones subfunguales. Y eso sería todo, doctor. Muy bien, un resumen de las manifestaciones del VIH, que no son raras. Muchas veces hacemos el diagnóstico del VIH en dermatología. Es frecuente. El molusco contagioso. Las verrugas genitales, es frecuentemente asociado, especialmente las verrugas perianales, se asocian al virus del VIH. Realmente en personas que tienen relaciones, varones que tienen relaciones sexuales con varones, que en ellos se presentan más frecuentemente. Claro, hay enfermedades inflamatorias también, como la psoriasis, la dermatitis borreica, que se exacerban con la infección por VIH. Muy bien, entonces, hay que hacer un repaso siempre, hay que estar leyendo las enfermedades de transmisión sexual. Nos vemos entonces, delegada, para el examen. Coordinamos mañana ya la hora definitiva. No, imposible en la noche. Imposible, no voy a poner en la noche. Tiene que ser antes del mediodía de todos. ¿Ya? Sí, por favor, sí, sí. ¿12? ¿Examen? Si no, mañana en la noche. Pero miércoles en la noche, imposible. ¿Ya? Coordinen, coordinen. Si no, mañana en la noche también puede ser. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos entonces, chicos. Hasta luego. Gracias, doctor.